ningún problema. Muchas gracias. Adelante. ¿Cómo le fue ahora con la bolita que estaba? Excelentemente bien. Bueno, yo siempre me catalogo por visitar personas postradas en situación de discapacidad. Son muy fuertes, entonces cuando el deber llama, siempre hay que estar ahí. Ya. ¿Y qué le había sucedido en esta ocasión a la persona en cuestión? Mira, ella era una persona que se encontraba postrada, no tenía antecedentes de familia, una vecina la cuida, bien en condiciones de vulnerabilidad y lamentablemente cuando las cosas no funcionan por medio del área municipal, yo siempre he sido catalogado por ser un concejal sociable, que se buscan los mecanismos, los medios para poder interceder ante eso. En este caso, la señora necesitaba de manera urgente lo que era en pañales, en seres de aseo, alimentos no perecibles y que va a ir conociendo usted a poco a medida que vaya avanzando en la entrevista nuestro trabajo, cómo se realiza, cómo empezó y que también tiene mucho que ver con el área de conmoción de las personas también. Sí, me alegro mucho saber eso que lo que usted cuenta de la cercanía pese a la demora en ciertos cargos como el concejal, que quizá muchas veces se recae la responsabilidad en los que son partidarios de cargos políticos, en este caso usted, siendo que a veces no depende solamente de usted, sino que usted hace todo lo posible, pero hay cosas que van más allá y que no todo está bajo su control. De todas maneras, pues mi amigo, como usted bien lo sabe, nosotros tenemos una facultad que es netamente fiscalizadora, resolutiva y también normativa dentro del consejo municipal. Más allá el cargo verdaderamente resolutivo y de tomar decisiones es netamente de la alcaldía en este caso. Nosotros solamente fiscalizamos. Sí, bajo esta misma, bajo esto, siguiendo el hilo de lo que usted me dice, lo que tengo entendido ya va a ser, está cerca de cumplir el año, ¿cómo concejal usted? Exactamente. ¿Lo cumplió hace tres días más o menos? ¿El 21 de junio fue? ¿O en junio fue? No, el, a ver, pues, si no me equivoco, mire, aquí tengo el calendario el año pasado. Ya, perfecto, perfecto. Yo asumo el día, el día, el día, el día, miércoles 26 de junio. 26 de junio, a dos días de cumplir el año. A dos días de cumplir el año. Yo voy a poner este teléfono aquí. Ya, perfecto. Ahí sí. Y cómo, cómo ha sido su experiencia en este año ya de, de cómo concejal. La verdad, bien linda, hermosa, no tengo nada que decir. La gente se ha portado sumamente bien conmigo. Soy un agradecido de Dios de, de poder haber aspirado a tener un cargo político y yo no lo quería. O sea, nació de parte de la misma gente que me decía, si han habido políticos tan viejos, tan antiguos a lo largo de, de los años, por qué no puede un joven con las mismas aspiraciones, con nuevas ideas, a lo mejor con un, otro sentido de mirar la vida, que me veían también activamente participar lentamente desde afuera, siendo una persona normal, un ciudadano más, como yo siempre he dicho, y por qué yo no podía tener la oportunidad ahí de, de estar dentro del municipio en sí. Me gusta eso de, de que no, su idea no haya sido como con un fin propio, sino con un fin colectivo. Es decir, que, que no haya nacido como, como algo como ya yo quiero ser concejal, yo me impongo por los demás, sino que por todo lo contrario, sino que la gente lo incentivó a usted a, a tomar este, esta responsabilidad. Exactamente, pues, oiga, como le dije recientemente, yo no lo busqué. Yo, desde un principio, bueno, para poder comenzar a contarle, eh, por qué yo decido aspirar a ser concejal, porque siendo ciudadano, yo viví la necesidad en carne propia en conjunto a mi familia. Nosotros, eh, somos una familia bien humilde, eh, vivimos muchas necesidades en los diversos ámbitos, y sobre todo en la línea de la pobreza. ¿Cuándo fue esto? Se preguntará usted, cuando hace aproximadamente cuatro años y medio atrás, casi cinco años ya, a mi papá se le detecta un cáncer a los huesos. Y eso conllevó a un tratamiento bastante complejo, que se tuvo que hacer de manera particular, porque, eh, la salud pública había que esperar y nosotros teníamos que actuar. No podíamos esperar a que mi papá se muriera para poder hacer algo por él. Entonces, dimos todo, dejamos los pies en la calle, buscamos los medios, y fue allí donde yo personalmente acudo a la ayuda, netamente del área social, dentro del municipio. En donde, por ser una persona joven, por ser un cabro chico prácticamente, se me cierran las puertas. Y ahí es donde me dicen, ¿y qué viene a hacer usted acá? ¿No corresponde? ¿Qué es esto que lo otro? En la familia nosotros somos tres, éramos tres, porque mi papá falleció hace tres meses atrás. Papá, mamá y yo. Entonces, ellos dos viajaron a Santiago al tratamiento, yo me quedé en la casa, yo salía a la calle con una carretilla, me acuerdo, a buscar premios, a buscar cooperación de parte de los mismos vecinos, ¿para qué? Para poder recaudar fondos, para poder postear el tratamiento. O sea, fue hasta tal punto que la pasamos tan mal, le contaré a usted que terminamos comiendo papitas cocidas con tallarines. Entonces, no había ni siquiera para echarle a la olla, como se dice. Entonces, con el... Dígame, dígame. Entonces, con el transcurso del tiempo en sí, ya pudimos sacar adelante a mi papá, yo era un estudiante todavía, fue mi mamá la que tuvo que tomar el cargo de jefa de hogar y salir a trabajar, a buscar el sustento en el campo, de temporera, como siempre lo ha hecho de los 18 años de ella. Sí, muy interesante. Me gusta eso de la unión, pesa todo, pesa ser una familia pequeña, porque yo en mi caso tengo una familia grande, somos seis, y normalmente se ve como de repente en otras familias pequeñas, se ve quizás como en el caso del hijo, cierto resguardo, cierta protección, como que se le trata de mimar, por así decirlo, pero yo en usted, yo en usted al menos, por lo que usted me cuenta, considero que en su caso fue todo lo contrario, le tocó desde muy joven, quizás vivir otra realidad, tomar responsabilidades de una persona de mayor edad, de lo que se consideraría como madre de edad más maduro, y quería preguntarle sobre eso que menciona, ¿qué rol tuvo su padre a la hora de lo que usted se cree hoy en día? Mi papá en mí a lo largo de la vida tuvo un rol muy importante, yo siempre he dicho, y no porque él ya no esté con nosotros, siempre se lo repliqué, él para mí siempre fue mi héroe, fue esa persona que me dio los valores para estar bien en la vida, para por supuesto ser una persona que tenga espíritu de superación, de día tras día aspirar a lo mejor a no ser alguien más que el otro, pero sí a superarme, a incentivarme, a crecer día tras día. Mi papá fue, de verdad, no tengo palabras para poder decir quién fue mi padre, mi padre lo fue todo para mí, fue mi vida, fue mi sentido para poder seguir adelante, y hoy día me acompaña de donde esté. Sobre esto, quería consultarle algo que le gustaría compartir de las enseñanzas de su padre. Sí, sí, me encantaría poder detenerme y contarle, él siempre fue un hombre campesino, como usted lo dice, usted lo ve acá, el sombrero, la chupaya, el arabo, el lazo, el caballo, que son cosas tradicionales del campo, pero el campesino en sí tiene algo que no lo tiene cualquier persona, la humildad, la sencillez, el esfuerzo, el sacrificio, el dolor de haber vivido a través de lo que es la pobreza, y eso fue mi papá. Fue una persona quien siempre me sentaba en la mesa, al lado de él, y me decía, hijo, aquí se come lo que haya. Acá no hay que regodearse con ningún tipo de alimento, porque yo pasé mucha necesidad, necesidad, y yo que no daba en mis años, cuando yo era chico me decía, por comerme un plato de poroto, un plato de fideo, o un caldito, porque también yo viví la necesidad, y hoy día yo trato de darle todo a usted, porque no quiero que usted pase por lo que yo pasé, o vivir por lo que yo viví. Él iba a la escuela con OJ, me acuerdo yo, la OJ es un tipo de calzado que se hace con ruedas de neumático, y se le clavaban en los pies, pues me decía él, me acuerdo que también decía que apenas tenían un cuaderno, va a todas las materias, él llegó hasta octavo básico, y siempre me recalcaba que había que ser un agradecido de Dios por todo lo que nos daba día tras día, fuera mucho, fuera poco, siempre había que agradecerle al de arriba, y que por supuesto a la casa de nosotros, a quien llegase, siempre se le tenía que atender como corresponde, él decía que aunque él estuviera o no estuviera, a la gente que llegara a la casa, siempre se le tenía que atender bien, porque por algo venían para acá. Claro, porque si uno ya sea lo invita, o si esa persona quiere acceder a su hogar, es porque tiene un interés, no económico ni nada de eso, sino un interés humano, una cercanía con ustedes. Claro que sí, pues oiga y bueno, mi papá puedo decirle, para poder culminar, ha dejado un gran dolor también en nosotros, como familia, ha sido muy difícil, todavía no lo podemos superar, pero estamos tranquilos, tenemos la conformidad de que, pese a lo largo de lo que él pasó por su enfermedad, hicimos todo lo que tuvo a nuestro alcance, para poder brindarle una mejor calidad de vida, porque ese cáncer a los huesos, el meloma múltiple no tiene cura. Entonces, en los últimos días, fueron bastante complejos, de agonía, de dolor, de tristeza, y ahí es donde yo también entiendo a las personas, que padecen por esta misma enfermedad, que está en modo de día, el COVID-19. Nosotros tuvimos a mi papá hospitalizado en Rengo, en donde, debido al protocolo sanitario, no lo podíamos ver, no lo podíamos tocar, él no tenía COVID, pero el mismo cáncer que él padecía, al último, le faltaba el aire, estaba bien complicadito, le dio una muerte cerebral después, y nosotros, atrás de una ventana, lo teníamos que ver, y no nos pudimos despedir de él, ese fue el dolor más grande que nosotros llevábamos por mi mamá. Lo lamento mucho, pero considero que, como usted bien menciona, las cosas pasan por algo, siempre hay una razón de ser, a veces quizás Dios, a la gente buena, como se dice, los quiere para él, los quiere antes, quizás ya cumplió su misión en la vida, o por otro lado, consideró que era necesaria su ausencia, para que otras personas crecieran. Claro. Y bajo esa creencia, quizás o ideología, quisiera preguntarle, me he mencionado a su padre, y lo veo orgulloso hablar de su padre, y me alegro mucho que sea así, quisiera preguntarle por su madre, ¿qué rol le ha jugado en usted? ¿Cómo ha estado presente? ¿Cómo ha sido después de estos momentos críticos, que vivió con su padre? ¿Cómo ha sido el rol de su madre? ¿La ha visto como una compañera, como alguien, un confidente, o por otro lado, ¿la ha visto como alguien que lo ha apoyado a usted? ¿O ha sido mutuo el apoyo? Quería preguntarle, ¿cómo ha sido el rol de su madre? Bueno, mi mamá, tanto como mi papá, son las dos joyas que nosotros, todos los hijos tenemos en la tierra, ¿no es cierto? Sobre todo cuando, a lo largo del trayecto de la vida, nos entregaron la enseñanza, los valores, el apoyo, el cariño, nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a andar bien, también a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia, si bien hoy día mi padre partió, pero como usted lo ha dicho, me queda ella, por quien también yo tengo que luchar día tras día, le he entregado todo mi cariño, todo mi apoyo, así tanto como ella hacia mí, hemos sido mutuamente los dos, el uno para el otro, tanto de madre a hijo, como de hijo a madre, y entonces últimamente, ¿qué le puedo decir? Si hasta dormimos juntos los dos con mi mamá. Qué bueno, me alegra que ya, ¿siempre hubo esa cercanía o es algo más reciente? No, desde siempre, desde siempre, siempre ha sido tanto de papá como de mamá. Me alegro mucho porque, a la hora de la persona madura que es usted, de tener un cargo como el que tiene usted a la corta edad, es importante tanto la cercanía como el apoyo, como la enseñanza de responsabilidades, con respecto a las cosas del rol de adulto. Porque normalmente ahora se le ve a los jóvenes como flojos, como que no son capaces, que no son trabajadores, que no son esforzados, y quisiera preguntarle, ¿usted considera que los jóvenes podemos ser parte de la política, ser parte de cargo, quizá socialmente, de una edad mayor? De todas maneras, como lo dijo una persona por ahí, nunca se me va a olvidar, cuando llegué a una casa, me dijo, el querer es poder, mi amigo. Acá, sea joven, sea viejo, tenga la edad que tenga, todos tenemos el derecho, de poder aspirar, y a querer tener un sueño. Y ese sueño, se puede hacer realidad, a medida de que uno vaya poder, sembrando una semilla, para dar la cosecha. Entonces, esa cosecha debe ser productiva. Nosotros, los jóvenes, pienso yo que hoy en día, en el ámbito público, en el ámbito político, veo muy poca participación de la juventud en sí. A no ser del estallido social, que se produjo en el año 2019, si no me equivoco. Exactamente. En donde, ahí recién se dio el golpe, de que también los jóvenes, cumplíamos un rol importante, en la sociedad. Queríamos ser escuchados, que nuestras palabras, también, fueran productivas, que nosotros, también queríamos ser un aporte, así como también se ha visto, en la escritura, de la nueva constitución, como también se vio, en las últimas elecciones, municipales, donde yo también, espero, a tener este cargo, y en donde la gente, también empieza a cambiar el chip, de que la juventud, era floja, de que la juventud, no podía, de que ser joven, podía jugar en contra, de no tener experiencia, yo siempre, he tenido esa discusión, y esa discordia, con algunas personas, donde dicen, que uno, por ser joven, y no tener la experiencia, no es capaz, de poder hacer las cosas, esa gente, está netamente equivocada, porque uno, siempre tiene aires nuevos, como se lo dije, cuando empezamos la entrevista, tenemos las ganas, tenemos el esfuerzo, todo en la vida, se aprende de a poco, y aquí nadie nace sabiendo. Muy interesante, me gusta mucho eso, que me acabas de mencionar, porque es algo, que nos replica a mi madre, mi madre, y a mis hermanos, todos los días, ya que de repente, hay frustración, por el colegio, por lo que se nos está enseñando, frustración, por el no saber, la materia, por el no saber, lo que está sucediendo, en nuestros cuerpos, todo ese tema, y nuestra madre, siempre nos dice, uno no nace sabiendo, uno no va al colegio sabiendo, lo importante, es que tengas la disposición, para entender, que no sabes. Exactamente. Porque eso permite, el incentivarte a aprender. Claro que sí, pues sabias palabras, de su viejita, que también, mis padres, la recalcaron en mí, la replicaron, y mírenme donde estoy hoy día. Orgulloso me siento. Me alegro mucho, que imagino que también, su padre se fue, y su madre sigue, orgulloso de usted, y además de su familia, por lo que tengo entendido, y lo que me preocupaba, de averiguar sobre usted, siempre se le ha regalcado, como una persona que estaba, y lo que usted mismo me ha dicho también, cercana a la gente, y quería saber, cómo ha sido el recibimiento, de pasar de ser un ciudadano más, como usted lo dice, y ayudar a esas personas, como un ciudadano más, a pasar a ayudarlas, como el concejal de la comuna. Quiero saber, cómo ha sido ese cambio, de las personas, y el trato es usted. Mire, le contaré, que yo siempre he sido bien, recalcable con la gente, con las personas, donde le digo, que no por tener un cargo político, no por tener, un cargo al servicio público, significa, que yo voy a ser más que lo otro, por supuesto, el respeto de parte de la comunidad, siempre está, y se ha mantenido vigente, pero eso no significa, a lo mejor que, yo por ser autoridad de la comuna, no me voy a servir, un plato de comida, donde me inviten, no voy a estar presente, a lo mejor, en un velorio, cuando parte un ser querido, o a lo mejor, no voy a presentar asistencia, cuando se me necesita, al contrario, yo siempre que la comunidad, me manda a llamar, cuando un vecino está complejo, yo siempre le he dicho, estando en mis facultades, teniendo vida y salud, y pudiéndolo ayudar, ¿por qué no lo puedo hacer? Claro, y es lo que usted mencionaba, al principio, de que al final, todos somos, iguales, todos somos ciudadanos, por lo tanto, usted no va con la intención, de ponerse por encima de nadie, sino que por el contrario, va a hacerlo, a demostrar quizás, que usted, es una persona común y corriente, un ciudadano más. Por supuesto que sí, mi amigo, no me da vergüenza, de poder decirlo, al contrario, siempre he sido muy transparente, en mis gestiones, en todo lo que, yo realizo en sí, y la gente, se ha dado cuenta, a lo largo de, de casi este año, que llevamos en el periodo, como concejal, donde, el Consejo Municipal, es transmitido en vivo, se ve a través de la plataforma, de la Municipalidad de las Cabras, en donde, yo siempre, he sido una persona, que, eh, ha sido muy respetada, como también, yo he respetado, a toda la gente, que a mí me respeta, donde últimamente, la gente se ha dado cuenta, y que es bueno, que se transmita, el Consejo Municipal, por medio de la transparencia, donde también se ve, que acá se ven mucho, los intereses personales, que, eh, mis colegas tienen también, por supuesto, y que también, eh, se ve, mucho conflicto, mucha pelea, eh, poca gestión, poco compromiso, y poca seriedad, y para que vean, que no lo estoy mintiendo, lo invito cordialmente, a ver las transmisiones, del Consejo Municipal, donde usted se va a dar cuenta, eh, cómo actúan cada uno de ellos, y yo siempre he dicho, yo no tengo que caer, ni mucho menos, he caído en el juego, de, de denostar, eh, de publicar, o mucho menos, de, de decirle a mis colegas, oye, tal por cual, que lo otro, que pelear por la gente, eso no corresponde, aquí se viene a trabajar, aquí se viene a gestionar, y acá se viene a fiscalizar, no se viene, a pelear, ni mucho menos, a ver los intereses, personales de uno, por el contrario, eso es lo que siempre le he recalcado a la gente. Por el contrario, el interés de la comuna, el interés de la gente, que, que pertenece a esto. De todas maneras, y la gente lo comenta, oye, déjense de pelear, ¿a dónde está el bienestar de la comuna? ¿Por quiénes velan ustedes? Entonces, eh, siempre me he mantenido, como le he dicho, al margen del respeto, y me gusta hacer un aporte para la comuna, en cierta manera, cuando se necesita. Bajo eso, eso es importante, el ser un aporte, más, más que ser un, un crítico, de la comuna. Quizá hay mucha gente que dice, yo cambiaría esto, yo cambiaría esto, pero luego estar en esos cargos, y no se hacen los cambios, que supuestamente proponían. Y, y bajo eso, me gustaría preguntarle a usted, ¿qué, qué le gustaría mejorar? O, por el contrario, si no hay cosas que le gustaría mejorar, ¿qué le gustaría resaltar de su comuna? Mire, hace un tiempo atrás, me hicieron las mismas preguntas, y en donde, uno se debe sentar, principalmente, en las paliencias que tenemos nosotros. Somos una comuna, agrícola, turística, y también urbana, ¿por qué no decirlo? Con aproximadamente, treinta mil habitantes. Donde últimamente, se han visto, varias paliencias, tanto en lo que es salud, en lo que es educación, también en el tema de mejoramiento, los sectores rurales, por así decirlo, no han sido escuchados, de la cierta manera, como corresponde, la idea es darle vida, a cada uno de los sectores, tener preocupación, por cada una de las localidades, que por supuesto, son bien extensas, hay mucha gente, mucho campesinado, y debemos centrarnos, principalmente también, fuera de lo que acabo de mencionar, en lo que son los adultos mayores, la gente postrada, la familia en condiciones de vulnerabilidad, más allá de decir, yo propongo construir una piscina, yo propongo esto, lo otro, yo no puedo hacer eso, muchos lo hacen, porque no está en mis facultades, poder realizarlo, uno acá viene a proponer, pero de aquí, se cumpla, depende del cuerpo colegiado, que somos seis, más el alcalde, entonces, lo que yo dije en campaña, acá, ningún candidato, vecino, vecina, puede venir aquí, a proponerle, ni a prometerle, el cielo y la tierra, porque, ahí le estarían mintiendo al pueblo, le están mintiendo a la gente, eso no corresponde, entonces, como le decía, una de mis principales aplicaciones, a que se pueda cumplir, a que se desarrolle en la comuna, dentro de este periodo, son principalmente, el mejoramiento de nuestra salud, que la educación sea verdaderamente, de calidad, que los uniformes escolares, lleguen a los alumnos, en condiciones vulnerables, que el área social, también funcione, como corresponda, con los casos sociales, las visitas de postrado, y que personalmente, también, tengo, una meta, y esa meta, es que, se tome la atención, correspondiente, a todas las personas, con capacidad, y también, por supuesto, se han dejado, bastante de lado, que se elabore un trabajo, un tipo de proyecto, donde, se vean incluidos, ellos también, también son parte, de esta sociedad, y de esta comuna. ¿Alguna motivación personal, para, para enfatizar, en ese grupo de personas? Sí, personalmente, le cuento, que yo también, soy una persona, en situación, de discapacidad, donde también, en campaña, me centré, en poder motivarlos, a cada uno de ellos, porque yo, cuando tenía, seis años de edad, mi amigo, me di cuenta, que no podía, correr, ni caminar, ni saltar, ni realizar las actividades, de manera normal, como lo hacían, mis otros compañeros, el resto de grupos, de amigos, que yo tenía, ellos, podían hacer todo, de manera normal, mientras yo, me iba quedando atrás, en donde, a los doce años de edad, descubro, de que, me caía con facilidad, no podía caminar, muy rápido, en donde, mis papás, me decían, llevar a México, fuimos a Melipilla, me acuerdo yo, años dos mil once, dos mil doce, en donde, me mandan al hospital, San Borja, Riarán, y se me diagnostica, una polineuropatía, sensitiva motora, qué quiere decir esto, que es un trastorno, que provoca, daño, en los nervios, los tendones, los músculos, y en los huesos, de las manos, y de los pies, pero principalmente, de los pies, lo que generó, un pie cabo, varo bilateral, en donde también, sufrí, viví, en carne propia, lo que es el tema, de la discriminación, el tema del bullying, que también es, bastante complejo, delicado, es una historia, que no voy a cerrar, nunca mi vida, y que me encanta, contarla, porque también, es una experiencia, para las otras personas, que también, padecen por lo mismo, o han sufrido, algún tipo de, por así decirlo, de discriminación, y bueno, eso fue también, lo que a mí me enseñó, a madurar, a temprana edad. Me gusta eso, del, del no cerrar, el ciclo, pero por, no por un tema, de que la herida, siga ahí, sino que es la, algo que nos permite, seguir creciendo, como personas, seguir manteniendo, esa empatía, mantener esos valores, que quizás, le hizo, que en un principio, fueron de, por qué a mí, de, por qué me pasa esto a mí, por qué ellos pueden, quizás, pero, ese, ese camino, ese auto cuestionamiento, esa reflexión, permita decir, yo no quiero, es que la persona, vivan lo que yo viví, yo quiero, exactamente, un mejor camino, un mejor trabajo, del, del grupo social, de la gente, a este tipo de personas, y, y, me alegro mucho, del, de, de esa mentalidad, no, porque, hay gente, que puede haber, que como, tal como usted, puede haber vivido, una situación similar, que le desee el mal, quizás, que sientan esas personas, lo que usted sintió, pero, por, por lo que usted dice, todo el contrario, sino que, quiere evitar lo que usted vivió, y, y eso es muy interesante, a la hora de, de ser un concejal, de ser alguien que vela por, por los demás, y, y quería preguntarle, eh, hay algo que, que aparte de, de la política, de esto, lo apasione a usted, algo que, que lo haya mantenido, por este camino, el mantener, seguir en pie, el levantarse día a día, y decir, yo quiero esto, yo voy a seguir por esto. De todas maneras, eh, bueno, para seguir comentándole, acerca del tema, fueron muchos los factores que influyeron para que yo llegara, a tener este cargo, eh, tan importante para mí, principalmente. Yo, eh, cuando fui muy pequeño, tendría unos tres, cuatro años, cuando empiezo, ya, a, a recordar de lo que pasó, por supuesto, eh, en el pasado, a tener noción de lo que se vivía día tras día, empieza el gusto y el arraigo por la música ranchera tradicional, o por la música folclórica, eh, por la hueca, por la música del campo, ¿me entiendes? Entonces, eh, allí es donde yo aprendo a tomar una guitarra, y aprendo a, a cantar ese tipo de música, ese tipo de canciones, y fue allí también, por supuesto, donde a los cinco años de edad, esto fue a los siete años cuando tomé la guitarra, y a los cinco años de edad, yo aprendí de la nada, a salir a los velorios, a poder rezar en los velorios cuando fallecía un ser querido, y aprendí a santiguar también, que es algo muy popular que se ve aquí en el campo, y que muy pocas personas lo hacen, y también, por supuesto, eh, a sentir ese apego, esa compañía, eh, con las personas cuando fallecía un ser querido, y es en ese momento cuando la gente más necesita el apoyo de uno, de que los amigos están en los buenos, en los malos, y también en los peores momentos. Entonces, eh, ahí me empecé a hacer conocido yo, así empiezo a surgir, a crecer teniendo cinco años de edad. A los diez, yo ya cantaba en los velorios, eh, a la gente que partía, a los doce años, yo ya santiguaba bien a, a la gente que venía, fueran adultos, fueran guaguitas, a los moros, un moro es un niño que no está bautizado, por, para que lo tengan conocimiento. Eh, a la, a la, a las guaguitas, eh, a todo tipo de personas, entonces la gente empezaba a venir, me buscaba, si es que no era para eso, era para rezar en los velorios, para salir a cantar, que un cumpleaños, que esto, que lo otro, ya vamos, le decía yo, vamos, y teniendo tiempo y posición, ¿por qué no? Fuera de eso, contarle que yo era un cabro chico, todavía con doce años, o sea, todavía lo soy. Entonces, eh, yo salía, yo iba, y, y siempre, eh, fui participativo por la comunidad, me acuerdo yo que cuando tenía quince años, empezamos a realizar campañas, en beneficio de, de los más desposeídos, de las personas más necesitadas, y a los diecisiete años, fíjese usted, de ahí, entre medio de lo que le voy contando, ya también está la enfermedad de mi papá, que se la comenté al empezar la entrevista, pero a los diecisiete años, a mí me llega un llamado, y por qué, se preguntará usted, porque en el año dos mil diecinueve, dos mil veinte, llega la pandemia, sí, donde esta pandemia causa un estruendo muy grande, tanto a nivel país, a nivel mundial, y acá en el campo, también la gente es muy temerosa, por eso también hay tanta mitología, tanta leyenda, tantos cuentos, hay que decir, por ejemplo, que el diablo sale a las doce de la noche, la gente toda se esconde, sí, entonces, con esta pandemia, eh, la gente se empezó a preocupar bastante, cuando llegó el primer caso, aquí a la comuna, los adultos mayores se empezaron a encerrar, las dueñas de casa, no salían de los hogares, los niños no iban al colegio, en resumida cuenta, quedó la tendalá, por así decirlo, sí, igual que todo, todo el Chile, que todo el país, claro, entonces, eh, fue allí cuando yo digo, eh, de qué manera puedo contribuir a esto, si también nosotros estábamos paralizados como estudiantes, sí, yo me acuerdo que tenía un computador amarillo, y aquí lo tengo todavía, tengo, tengo el mismo en celeste, tengo el mismo en celeste, con ese computador amarillo, fue mi amigo, y con un teléfono, me acuerdo, y un micrófono chiquitito, aprendí a lucutear, y hice un programa, por redes sociales, me acuerdo yo, de música ranchera, con artistas chilenos, donde, eh, día tras día, se conectaba la gente en el Facebook, me escuchaban 25, 30 auditores, todos los días, desde esas partes del país, después de la semana, se empezó a compartir, ya no eran 30, ya eran 100, después ya eran 200, después subió a 300, entonces, se masificó tanto, que, me entusiasmé mucho, en, en seguir todos los días, haciendo el programa, y yo lo hacía, al medio de un patio, que teníamos nosotros, donde cantar, los kilisegues a todos, y teníamos un teléfono, que aquí, como es tan mal a la señal, tan mal a la conexión, nosotros, con el mismo teléfono, cortábamos la mitad de una botella, y lo parábamos, y lo pegábamos, arriba de un árbol, de un álamo, arriba, y ahí encontrábamos la señal, y ahí encontrábamos la señal, entonces, así se empieza a llevar a cabo, el programa, leyendas rancheras, se llamaba, perdón, y yo, perdón por interrumpirlo, pero, la sesión me dice, que se va a terminar, eh, termino de grabar, ese programa, se llamaba, leyendas, ay, 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 ese programa, se llamaba, leyendas rancheras, en donde, yo, personifico, a, a un personaje, que empezó a hacerse popular, y que al principio, era muy, eh, no sé, cómo decirlo, respetuoso, eh, era muy cartuchito, como dicen aquí, en el campo, ya, entonces, eh, ese personaje, se empieza a llamar, Matías Ranchero, chileno, el que tiene atrás, a su espalda, exactamente, a mi espalda, en donde, eh, a la semana, me llega un llamado, de la radio local, de que las cabras, que se llama, Radio Azúcar, eh, y me llama el dueño, me dice, Matías, vi su programa, vi lo que usted realiza, me gustaría que usted se viniera a trabajar con nosotros aquí a la radio, y yo le digo, ¿quién? Le dije yo, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué voy a hacer yo en la radio? Le dije yo, si yo no soy locutor. Entonces, eh, el hombre me dice, no, quiero que se venga a trabajar aquí, aquí nadie nadie se está viendo, me dijo, y quiero que usted aprenda. Mire, replicó las palabras, que yo siempre, eh, he dicho. Yo dije, tiene todas las razones este hombre, y yo ni siquiera busqué, eh, por supuesto, llegar a una radio, sino que en mi fin era entretener a las personas de aquí, de los sectores, eh, alrededor, y al final llegó a varias partes de Chile, y dije, yo me voy a tirar a los neones, fíjese. No perdía nada. Fue un día domingo, fue un día domingo, dieciséis de mayo, del año, no, día sábado, dieciséis de mayo, del año dos mil diecinueve, teniendo diecisiete años de edad, cuando entro a la radio Azúcar, y me siento en la silla, y me entra el primer llamado mi amigo, y lo único que me dice, le deseo el mayor de la suerte, y de los éxitos del mundo, mi amigo Matías, yo confío en usted, y quiero que me ponga tal canción. Oiga, yo no sabía qué responder, fui más nervioso que nadie. Sí. Entonces, el hombre, el hombre va y me dice, tranquilo, me dice, le va a salir todo bien, y de ahí para adelante, hasta aquí me tiene, voy a ir trabajando todavía en la radio de las cabras, donde, con el paso de los días, mi personaje empieza a ser guaso, o sea, más de lo que soy. Yo soy guasado de toda la vida, pero, pero empieza a personificarse como una persona de campo, como una persona siempre a raíz del respeto, nunca caer en grosería, ni en temas de, de ordinariedad tampoco. Entonces, con la música ranchera, yo empiezo el programa diciendo, hola, qué tal, pues, buenas tardes, buenas tardes, viejitas, viejitas lindas, cómo están ustedes, saludos, aquí enimos llegando, te viste a la tarde, te viste a traer a la radio, tú te haré, y para alegrar a todas las viejitas lindas, que están por ahí, en el original de Chile. Así empieza el personaje, y así habla. Qué bueno lo que usted dice del naturalizar, quizá, ¿cómo es la gente? Exactamente, entonces, llegar al corazón de las personas, llegar a las casas, y que a uno lo sintonicen, y que una persona mayor venga y le diga, yo soy tan contenta, tan feliz, de que usted sea mi compañía, de todos los días, de todas las tardes, de todas las noches, escucharlo a usted, me hace sentirme feliz, y me hace que usted sea, esa compañía diaria que tenemos nosotros, los que vivimos solos, las personas que han pasado, por algún tipo de depresión, también me han llamado, lloran conmigo, o sea, uno fuera de ser locutor, se vuelve psicólogo, se vuelve papá, se vuelve tío, hermano, miembro de la familia, al estar ahí, con la radio prendida, con la radio sintonizada, que también aquí, se escucha mucho la radio, entonces, uno ve de todo, de todo, de todo, de verdad que sí, al ser locutor. Qué bueno, me alegra que usted me cuente a mí, este tipo de, de experiencias, ya que como, como le dije al principio, del contacto que hice con usted, yo estoy estudiando periodismo, estoy estudiando en la, en el segundo año de la universidad, y, y una de mis metas, es llegar a trabajar en, en la radio, y, y quería preguntarle a usted, cómo, qué cosas considera importante, de los medios de comunicación, qué, qué tan importante ha sido para usted, como, como desarrollo personal, y además, como un desarrollo de comunidad, del tema de la radio. Miren, lo principalmente, lo que yo he visto, en sí, yo no, no, no le puedo decir, que tengo un título, porque todo se, se aprendió a lo largo del camino, es la cercanía, es la cercanía con la gente, el tener carisma, tener humildad, respeto, tener, por supuesto, dentro del programa, todos los días, algo que sea motivador, que sea distinto, algo nuevo, ¿me entiende? Entonces, yo todos los días, llegaba al programa, supóngase usted ya, dichos y versos de mi pueblo, yo todos los días, le tiraba la talla, con una payita, con un brindis, con un verso, o le llegaba por ahí, ya, este día vamos a escuchar tal canción, porque me pareció que es media buena, así que se la vamos colocando, entonces, todos los días, llegar con algo diferente, con algo motivador, tener, por supuesto, ese carisma, para poder expresarse, hacia las mismas personas, que están detrás de la radio en sí. Sí, eso de la, ser novedoso, de ser, de ser alguien, cada día, siendo igual, pero demostrando, que se puede ser diferente también. Exactamente, exactamente, como dicen por ahí, brillar con luz propia. Exacto, sí, sí, así es. ¿Qué, qué cosas me, le, que considera que usted llegó, y quizá, le sentaron, siente incomodidad, qué cosas usted mejoraría, de la, de la, de un medio de comunicación, como la radio, hay algo que usted considere, que esté, esté fallando ese medio, o, por el contrario, sí, le encanta. Sí, mire, eh, he visto, eh, el tema de, de las diferencias que hay de radio, y me ha impresionado bastante, entre Santiago, y las cabras, por ejemplo, en Santiago, las radios son casi todas protocolares, eh, son casi todas radios de seriedad, de, de compromiso, entonces, eso pienso yo, que también en parte, hace de que la sociedad en sí, esté como esté, principalmente, eh, allá en Santiago, donde, eh, para qué decirle, vaya la gente toda, vive su propio mundo, eh, su rutina diaria, eh, es a las cinco de la mañana, ir al trabajo, eh, llegar, almorzar, después vamos a trabajar otra vez, venirse para la casa, acostarse, y vamos al otro día con lo mismo. Entonces, dentro de eso también, pienso que debiese haber, a lo mejor, un espacio, donde fuera diferente, donde fuera distinto, donde haya algo, no sé, una radio, eh, con cercanía, a la misma comunidad, eh, con picardía, llegar a la gente, por supuesto, de, de distintas maneras, estoy seguro de que los medios de comunicación, si actuarán así, seríamos en parte, una sociedad distinta, porque hoy en día, uno de los pocos medios creíbles que tenemos, es la radio. Sí, y, y que en el estallido social, fue una, y considero que, a diferencia de la televisión, fue menos, bastante menos, criticada. Exactamente. Sí, tiene razón en ese aspecto, y, me, me, me causa intriga el hecho de, de la rutina, tiene, tiene mucha razón, que considero que, los medios de comunicación, se han teaguino, sobre todo, de la capital, son muy, muy rutina, muy, muy similares, todo lo único que cambia, son las voces de las personas que hablan. Exactamente. Por otro lado, me alegra saber, porque yo desconocía esto, que, que en, en lugares como las cabras, no, no sucedía esta, esta rutina, sino que era mucho más, no sé si improvisado, pero mucho más de, humano, mucho más, del, del locutor, toma muchas más atribuciones, quien está hablando, más de quien está controlando el medio. De todas maneras, fíjese usted, que cuando empieza la pandemia, nosotros, estando en fase 2, incluso, hasta en, en, en cuarentena total, acá, nos llegaban llamados, nos decía la gente, chuta, quiero hablar por interno con usted, ya, yo le atendí al teléfono, cuénteme, ¿en qué la puedo ayudar? Ahí me decían, chuta, hay una familia con COVID, sabe que no sabemos qué hacer, cómo poder ayudar, ellos no tienen los medios, ya, ¿qué vamos a hacer? Hablamos por la radio, tal día, vamos a organizar una campaña solidaria, en beneficio a estas personas, de toda la gente que, que a lo mejor, está pasando por, lo difícil que es el COVID-19, ¿cómo poder aportar? Usted acérquese a las cercanías de la radio, venga para acá, y la deja en la oficina, la deja ahí, en tal, tal dirección, y nosotros nos encargamos de sanitizar el producto, de verificar que estén en buenas condiciones, armábamos las cajitas, y le hallamos a dejar a la persona que necesitaba, de esa manera, actuó la radio, en el periodo de pandemia, entonces, por eso, la gente también ama, y quiere mucho, a, a los medios locales, sobre todo, a lo que es la radio en sí. Qué, qué, qué bueno que quizá, yo al menos en, acá en Santiago, esa unión, sí se vio representada en pandemia, pero se tenía como muy dejada de lado, como muy algo, muy del pasado, muy antiguo. Oigan, me daría un minutito para ir a buscar el cargador, que se me va a... Vaya nomás, vaya nomás, vaya nomás. Vaya nomás. Sí, cuídeme ahí. Vaya nomás. Vaya nomás. Vaya nomás. Vaya nomás. Vaya nomás. Deme un minutito que voy a enchufar aquí esta cosa. No queremos que se desconecte por la batería. ¿Por la qué? Por la batería. No, ni llorando. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, sí. Ahí sí, pues oigan, ¿en qué estábamos? La tercera es la vencía. La tercera es la vencía. Me estaba comentando usted el tema de la radio, del cómo ha sido, cómo influyen en la comunidad, ¿qué es lo que considera que aporta en la comunidad, en la radio, en este medio? ¿Cómo afecta, cómo influye, si es positiva, si es negativa, o qué cosas ha visto usted en que se podría mejorar la radio? Mire, para ir viendo por parte el tema positivo, como le dije hace un momento atrás, la radio ha sido demasiado en la honestidad, en el cariño hacia la gente, en poder ser la canalización de ayuda para muchas personas, como lo hicimos también nosotros en su tiempo, en manera negativa, de por sí, por supuesto, siempre hay gente que critica lo bueno, siempre van a haber personas que van a, a lo mejor, tratar de ensuciar, o tratar de poder dañar las cosas buenas que se realizan y que no se valoran. Entonces, yo siempre he dicho, en estos mismos cargos públicos, mucha gente siempre se dedica a criticar más que a contribuir. Son muy pocos los que aplauden las cosas buenas, pero al momento de que llega una cosa mala o una caída de parte de uno, hay mucha gente que se dedica a criticar y a centrarse en eso, en eso, en eso. Entonces, es bien compleja la situación. Por más que uno demuestre, quizás, de lo que es capaz y las retribuciones que tiene, un error te puede condicionar para siempre, para algunas personas. De todas maneras, pues, mi amigo. Entonces, eso es un punto en contra al ser locutor o al ser concejal y también, por supuesto, a tener cualquier cargo que tenga que ver con la comunidad en sí. Lo crucifican por nada, a veces. O sea, por lo que uno no hace, pero quiere hacerlo, también lo critican. Lo critican, claro. Cambiando un poco el tema y entrando más a lo personal de usted, quiero saber cómo, bajo su gusto, partir por su gusto en cuanto a la comunidad y terminar más o menos con gustos propios. Quisiera preguntarle algún lugar favorito que me recomendaría a mí, por ejemplo, si es que voy para allá algún día, que tengo que visitar un lugar que tiene que estar presente para todo turista y que es importante también para la localidad. Bueno, el arraigo, por supuesto, y también ver en el área turística dentro de la comuna, es sin duda un parque nacional que, si bien es cierto, es privado, por así decirlo, pero sí se puede hacer la gestión de poder conseguir realizar una visita al Parque Nacional Las Palmas de Cocalán, que es un sector bien bonito que se encuentra entre medio de los cerros, ahí en el sector de Cocalán, donde hay gente también que es muy buena, es muy humilde, muy esforzada. Por qué no nombrar también el Valle de Quilicura, que es un sector que también, por supuesto, es bien campestre, donde la gente es muy sencilla, donde lo invitan a pasar a la casa, a lo mejor sin ser conocido, sin conocerlo le tienden una mano. Ya vería el Durano también, por supuesto, tierra de agricultura, de cantores, tanto también cantores al humano, a lo divino, donde también se centra también bastante y que se ha perdido aquí en el campo, el canto popular campesino. Ahí tenemos bastantes personas que los reconocimos hace un año atrás, por lo que ellos han cultivado, por lo que ellos han hecho y han entregado, en cierta manera, a la comunidad. Y para terminar, por supuesto, en el sector del Manzano, Santa Inés, tenemos al queridísimo Lago Rapel, en el Estero, las Balsas y Ayauquén, donde, por supuesto, es un lago artificial y que últimamente se ha visto bien dañado por el tema de la contaminación que provocan las agroindustrias. Entonces, por eso no lo nombré de los primeros al lago. En los años 70, en los años 80, mucha gente ha escuchado comentarios. Era un lago que era prácticamente público. Últimamente son muy pocos los espacios que están abiertos hacia la comunidad. Fuera de ello también el nivel de contaminación que se ha provocado, que se ha producido netamente. Aquí hay intervención de parte del ser humano. No es que haya fluido una microalga o a lo mejor se haya provocado de forma natural este tema de la misma contaminación. Todo es provocado por nosotros mismos. Y también, por supuesto, por la intervención que han provocado las mismas industrias o agroindustrias que hay aquí a los alrededores. ¿Qué es importante eso de la mano de obra? Que a veces, por querer ser una mejor sociedad, se termina opacando y afectando directamente a lugares que en algún momento fueron importantísimos para las comunidades. Como en este caso lo menciona usted, el lago Rapel. De todas maneras. Yo desconocía esto de la contaminación y yo pensé que junto, por ejemplo, con el Museo de Motos, era algo de lo que me iba a mencionar así como importante. Pero lo del Parque Las Palmas también me parece interesante porque toma la cúspide en cuanto a alguien que es de afuera a entrar a la comunidad. Claro que sí, por supuesto. Tampoco nos podemos dejar atrás al amigo Roberto con el Museo de Motos que hay ahí en el sector del Carmen, que también es un lugar turístico súper visitado, abierto a la comunidad, donde también se producen cierto tipo de eventos para matrimonio, para las personas que se necesiten. Ahí siempre ha estado dispuesto también el museo de motos que está en el sector del Carmen. También le podría yo recalcar la Vuelta del Río, que también está el río Cachapual, donde se produjeron también unos cambios hace un tiempo atrás, porque la gente misma dejada de cultura botaba muchos residuos, botaba escombros y se cerró el acceso al río para vehículos. Entonces, solamente queda el acceso peatonal con el fin de que la misma gente ya no bote basura, no te compran ni mucho menos residuos. Sí. Entonces, esos son algunos lugares que yo les puedo destacar más o menos para poder visitar a las cabras que todavía tenemos de manera turística. Muchas gracias. Lo voy a dejar pendiente. Tiqueado. Tiqueado, claro. No, pero bajo esto, como le dije antes que quería saber algo, algo más personal. ¿Hay algo que lo apasione? Aparte, como usted me dice, la música, en este caso la gente, la ayuda a la gente. ¿Hay algo personalmente, algo personal? ¿Algo que lo apasione a usted? ¿Algo que a mí me apasione? ¿Las mujeres juegas? No, 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 broma, broma, broma. Lo que a mí me apasiona y que siempre me ha gustado de parte de la gente y qué lindo se siente, por supuesto, llegar a cualquier casa de los diferentes sectores y que te inviten a sentarte a tener una conversación, a sentarte a servirte una tacita de té, de café, un mate o a lo mejor almorzar un platito de caldo. Eso para mí es algo impagable porque aquí la gente en el campo es muy cariñosa, pero también ellos saben con quién hacerlo y con quién no. Eso es importante. Eso es parte de lo que a mí me apasiona en sí. O sea, yo no tengo miedo de andar por la plaza, andar por la calle con mi frente bien en alto porque yo siempre he tratado de mantenerme al margen, de hacer las cosas bien, de no mentirle a la gente que es lo primordial y por eso mismo yo pienso que está el cariño de parte de la comunidad de poder llegar a una casa y que a uno lo atiendan como uno más de la familia. Para mí eso es algo que llevo acá y es algo que me apasiona bastante también. Qué importante eso porque es algo que no se respondería, que no responde el común de la gente que es la cercanía con el ser humano, la cercanía con las personas, la cercanía con la gente. Que es algo que es importante y que mucha gente a veces se siente mal con uno mismo porque no tiene este tipo de relaciones. Creo que me alegra saber que existe gente que considera que las relaciones humanas son tan importantes y tan necesarias como otro tipo de cosas que a veces se ponen como primordial, algo como material, pese a que no se puede acceder a estos materiales sin tener buenas relaciones humanas. De todas maneras. Y algo que usted menciona, el té, que yo soy muy fanático. Quería preguntarle, entre los tres que mencionó el té, el café y el mate, ¿cuál es su favorito? Y como usted dijo, las comidas. Un plato que sea el preferido de Matías Rubio. Mire, en el tema del tecito, para mí siempre ha sido el café. Ya. A mí me gusta mucho el cafecito calentito y me gusta siempre de la manera, por supuesto, más humilde posible. O sea, si no hay una mesa, hay un bracero calentito con una tetera puesta. Y eso para mí es algo, por supuesto, que no se ve en cualquier parte. Hoy en día, por supuesto, la gente está muy reácida también a poder recibir a un extraño en su casa. Entonces, por eso es lo que a mí me apasiona, me gusta, me incentiva a levantarme todos los días, porque sé que me van a atender y me van a recibir como corresponde. Y en el tema de la comida favorita, el pastel de choclo, mi amigo. Coincido totalmente con usted. Me alegra que no soy el único. Perfecto. Sobre esta marcha de las relaciones humanas, quisiera preguntarle en esta llegada a usted en la política. ¿Considera que la política, o si uno es de izquierda, si es de derecha, define quizás cómo son las personas? ¿Considera que eso es un factor determinante en ciertas personas, o en general en todas las personas? Para mí eso no corre. La distinción política a mí nunca me ha gustado y pienso que también en parte ha sido esa influencia para poder llegar a la gente. Porque yo siempre le he dicho, yo fui candidato a concejal por el pacto de los radicales, pero no militante del partido. Sí me dieron la oportunidad de ir por la lista porque pensé que era la más seria, que era la más correcta en tiempos de elecciones, porque aquí llegaron bastantes candidatos de izquierda, de derecha, independientes. Pero yo busqué mi propio horizonte, mi propio camino y yo, como usted lo acaba de decir, no me guié por partido, me guié por la persona y por los candidatos también que iban en la misma lista. Entonces, como le he dicho, yo siempre he tenido mi frente en alto, no tengo ningún antecedente, no me pueden crucificar por nada porque nunca he hecho nada que no corresponde. Entonces, he llegado a casa a compartir con gente de izquierda, de derecha, de aquí, de allá, que son Chicha y otros que son Limonapo. Entonces, nunca he tenido ningún problema, siempre concordamos, porque para mí hoy en día, como está la sociedad, no tiene prácticamente casi ninguna influencia de ser tan conservador, de decir, no, yo soy de derecha y de derecha y yo hago esto, yo tengo esta ideología y la respeto. Sí, tiene toda la razón, yo la respeto mucho, pero de aquí a lo mejor a llegar a tener una discusión por esto, por lo otro, que tus ideales, que tus principios... No, 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 eso no corre conmigo. Qué bueno, me alegro saber que en cargos políticos sigue habiendo gente que considera que el... de qué partido es partidario uno valga la redundancia, no influye a la hora del relacionamiento con esa persona. Exactamente. Y en esa línea, ¿qué considera usted que le falta a la política, o quizás que le falta a las personas para que entrar a estos cargos sea más interesante, haya más candidatos, haya más gente interesada en la política? Y sobre todo en los jóvenes, ¿qué considera que le falta a los jóvenes, a la juventud de hoy, para interesarse en la política? Ya que se ha visto registro de que se le dice que los jóvenes no votan, que tal cual cual, pero hace el último candidato, Gabriel Boric, a presidente, tiene el de los más jóvenes de la historia. De todas maneras, mire, pienso que los jóvenes en sí, últimamente desde el estallido social han provocado una fuerte influencia para poder ser escuchados, o sea, fueron tantos años de lucha, un recordatorio, la marcha de los pingüinos en sus años, donde los estudiantes fueron los principales promotores de decir, nosotros también queremos tener voz, nosotros también tenemos voto, queremos... estudiantes con diversos clubes deportivos, con diversas también organizaciones de juventud, donde he llegado a la misma conclusión y a la misma respuesta de parte de los mismos, donde han dicho que ellos no se interesan en la política en sí. ¿Por qué? Porque han visto a lo largo de los años que hay muchos políticos que solamente no se dedican a lo que es el servicio público, donde no está el lema de servir y no servirse. Al contrario, ellos velan por los mismos intereses propios, por ir a fin de mes, ganar los sueldazos millonarios, por supuesto que algunos reciben, en tiempos de campaña siempre dan la mano, después esconden el codo, se esconden de la misma gente, de la misma comunidad. Entonces eso es lo que ha provocado decepción y una gran desconfianza en toda la amplia juventud que tenemos también hoy en día. Y es lo que también ha provocado en mí poder haber sido candidato para poder en parte cambiar ese chip, esa mirada de visión que tienen los jóvenes hacia los mismos políticos. Sí, es lo que yo también considero que de repente el tener el prejuicio de cómo son todos los políticos que de repente se generaliza, de repente... Y creo que por otro lado, en vez de decir no entro aquí porque es así, la visión debería ser entro para cambiar esto. Tal como lo hizo usted y lo ha mencionado a lo largo de la entrevista, que al final usted entra porque considera que, aparte de que la gente le dice que usted sería un buen concejal, sino que además que usted quiere ser parte de esta ayuda hacia los ciudadanos. De todas maneras, pues mi amigo, entonces, como usted lo ha dicho también hace un momento atrás, siempre nos catalogan que somos todos iguales. Acá, lamentablemente, para no caer en lo mismo, tenemos que marcar una amplia diferencia. ¿Y cómo se marcan las diferencias? Trabajando, estando con el pueblo, asistir cuando un vecino requiere de nuestra ayuda, porque al fin y al cabo la tarea de un ente fiscalizador dentro del consejo municipal a tener un poder normativo, el concejal se transformó a ser un amigo, a ser una persona que acompaña, a ser también, por supuesto, una persona que ayuda a solucionar las problemáticas, que propone ideas. En eso es lo que últimamente se ha convertido en un concejal. Entonces, si usted me pregunta, a mí hoy día yo recibo un viático, un sueldo de 14, 15,4 UTM, perdón, son ochocientos cuarenta y tantos mil pesos. Esos ochocientos cuarenta mil pesos se divide siempre en la comunidad. La verdad, si usted me pregunta a mí, ese sueldo es compartido, y chuta, si gano ocho gambas, fácilmente me quedarán trescientos mil pesos para mí, y eso se gasta en los gastos básicos, en las cuentas de la casa. Entonces, es bien poco lo que queda para uno. Esa es la verdad. Y quizá se tiene esa visión de que la plata que ingresa siempre va al bolsillo, pero tal como usted dice, no es así. Quisiera también preguntarle, usted dice que lleva un año ya, quisiera preguntarle qué va a hacer luego de terminar este proceso, cómo se aconseja, si se va a recandidatear, o si por otro lado tiene otro objetivo, o es a lo que va el destino y vamos día a día. Mire, sí, por supuesto, quiero ser bien franco, y comentarle que en cuatro años más quiero ir a una reelección, nuevamente como concejal de la comuna. Ha sido parte de mi vida, me encanta, por supuesto, velar por las necesidades que tiene la comunidad, y por qué no seguir recalcándolo o replicándolo. Qué bueno que mantenga el interés y que imagino que ese interés se debe también al apoyo que ha recibido y que ha dado también a la comunidad. De todas maneras. Qué bueno, me hace feliz saber que sigue habiendo candidatos. Ah, sí. Quisiera preguntarle, ¿hay algo que en su vida se ha sentido decepción o algo que le hubiese gustado hacer que no pudo hacer algo, que lo tenga algo marcado? Mire, fíjese que no. En la vida yo siempre he sido muy agradecido de vivir, por supuesto, el día a día. O sea, cada día que pasa uno tiene que aprovecharlo al máximo. Exactamente. Cada día tenemos nuevas experiencias, nuevas visiones, a lo mejor nuevas expectativas, nuevas miradas. Entonces, no me puedo quedar con el pasado. Siempre uno tiene que vivir el presente, idealizar el futuro y, por supuesto, día tras día tratando de ser mejor. Qué bueno. ¿Puedo decir que me decepciono de algo del pasado? No. No lo tengo en la memoria. Me alegro de eso, de que al final siempre se dice como esta, si pudieras volver al pasado, qué cambiaría. Pero al final, los errores y lo que ha construido nuestro pasado son lo que define nuestro presente y permite construir nuestro futuro. Exacto. Y creo que esa reflexión entra mucho en lo que dice usted. Y para ya terminar la entrevista, quisiera preguntarle, ¿hay algún mensaje o algo que le gustaría mandar a los jóvenes de edades como la de nosotros que considere usted que es importante? O un mensaje o una reflexión, como le pedí antes de su padre, algo propio, algo que haya aprendido usted, que le hayan comentado en algún momento con los ciudadanos, con la gente de las cabras, algo que le haya quedado marcado, que considera que es un consejo tanto para jóvenes, para todos, algo que le gustaría recalcar a lo largo de su experiencia. Lo primordial es tener confianza en sí mismo, en pensar y en producir, porque de nosotros, de cada uno de nosotros, depende salir adelante en la vida. O sea, si uno no confía en uno mismo, entonces, ¿qué esperamos para el futuro? Lo que le puedo decir a los jóvenes de hoy en día que tengan la capacidad de tener espíritu de superación. de ser liberales, de poder realizar a lo mejor cosas a temprana edad, porque, yo lo puedo decir, fui candidato a los 18 años, sin tener experiencia, sin a lo mejor saber qué era lo que en verdad significaba ser consejal. Pero si usted me pregunta, hoy en día todas sus dudas a lo mejor han sido resueltas, a lo mejor quizás no. ¿Y por qué? Porque en este año de gestión que nosotros hemos realizado, me ha servido bastante para poder capacitarme, para poder seguir, y por supuesto, día tras día, tratar de vivir, mi diario vivir de mejor manera, y aprender, por supuesto, de las personas mayores, que son sinceros. porque también hay muchas personas que a uno lo hacen tropezar y uno cae, pero cuando uno cae, siempre tiene que saber levantarse. Es importante eso de caer, de levantarse, porque siempre van a haber baches que nos hagan tropezar, que nos hagan caer, pero no puede haber nada que no nos permita levantarnos. y sobre esa marcha, quiero relacionarlo con la entrevista, con el proceso que tuvimos de, pucha, no se pudo un día, le pasó esto, que a todo esto, imagino, lo veo contento, lo veo que fue a donde está abuelita, y imagino que ya se siente mejor de la rótula y todo, que pese a todos estos imprevistos que tuvimos para hacerla, la pudimos lograr, agradezco su tiempo también para esto, y nada más que contento, me llevo una grata sorpresa, porque pese a que yo me preparé para la entrevista, traté de adquirir datos importantes para consultarle que me parecieron relevantes de usted, y además de que tal como usted trabajó en radio, trabaja en radio, tienen una edad similar a la mía, yo tengo 19 años en este momento, en agosto cumplo los 20, y me alegra, me alegra saber que, que pese a todos estos imprevistos, tal, pudimos concretarlo, dijimos, uy, no se puede este, ya, tampoco se pudo, vamos de nuevo, no hubo ningún momento, ni de su parte, ni de la mía, ya bueno, filo, no lo hagamos, no hay problema, claro, sino que por el contrario, fue como, no se puede ahora, vamos, sigamos al otro, hagámoslo otro día, sí, exactamente, y, 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 y quiero, quiero terminar agradeciéndole, y, y agradeciendo su tiempo, su compromiso, y, y sus ganas, por, por estar aquí el día de hoy conmigo, muchas gracias. Al contrario, mi amigo, el agradecido soy yo, de que, eh, usted hubiera sentido, el interés, al poder, eh, quiero que sepa, que puede contar con mi respaldo, mi apoyo, cuando lo necesite, cuando lo requiera, y aquí siempre vamos a estar dispuestos, a colaborar, en lo habido y por haber, no hay ningún problema. Muchas gracias, nos estamos viendo, usted, que que va a hacer en este momento, después de la entrevista, va a tomar once. Sí, espero, espero, espero disfrute su once, con su, en conjunto con sus seres queridos. Que esté bien, muchas, muchísimas gracias, cuídese, nos estamos hablando. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Chau, chau. Igualmente.